Quien la mira por vez primera, así sea en fotos, y más si es conocedor, de inmediato se enamora. De líneas sobrias y funcionales, ágiles y compactas, recuerda a las de una pantera al acecho. Estamos hablando desde luego de la Heretic Titanium, una espléndida moto, que por su aristocrático diseño e ingeniería de punta, que respira alta potencia, hace recordar la irreverente frase del futurista Marinetti cuando exclamó, como obra de arte, prefiero mil veces el impacto visual de una locomotora, al de la Venus de Milo. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. La moto ECO-C Heretic Titanium es la primera cuyo chasis está hecho totalmente de titanio, y en su austero diseño en gris oscuro, roto únicamente por amortiguadores de bronce, aloja componentes de la más alta tecnología. Construida para altas velocidades, su motor, hecho a mano, es totalmente de aluminio, frenos radiales y marco de fibra de carbón, con un peso asombrosamente liviano, de sólo 192 kilos, para una máquina de tal potencia. Si al inicio observamos que con sólo contemplar la tan imponente moto quita el aliento, es necesario añadir que su precio de 275 mil dólares tiene igual efecto. La única forma de conocer sus detalles y admirar su ágil y compacto diseño tendrá que ser entrando a www.ecosemoto.com. Nota, ECO-C se escribe con doble S. Por cierto que ese delgado pero muscular diseño de la ECO-C Heretic trae a la mente una época muy lejana, cuando el adolescente promedio caraqueño sólo podía imaginar lo que significaba pilotear motocicletas de alta potencia viéndolas en película. En 1939, lo más cercano a tal cosa, eran unas endebles bicimotos de marca checoslovaca que eran impulsadas por un pequeño motorcito. Pero ocurrió que, y justo a mediados de aquel año 39 y dos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, se supo que en cierto taller de bicicletas ubicado al final de la avenida Negrín, muy cerca de la calle Real, su dueño, alemán por cierto, había importado varias de las famosas motos DKW, germanas por supuesto, y muy parecidas a la descrita al inicio, aunque es de menor cilindrada. Hasta ese taller acudían los aficionados para admirarlas y en menos de un mes, quienes podían darse ese lujo, habían comprado la mayoría, y mientras las últimas dos eran acondicionadas, tuvimos el privilegio no solo de admirarlas de cerca y acomodarnos en el asiento para acelerarlas, sin salir del taller desde luego. Y puede decirse que, y más que un rugido de aquel finamente calibrado motor de dos tiempos en la RT-125, lo que emergía era un sonoro gruñido. Quizás como el de un violonchelo en manos de Pablo Casals. Vale la pena insistir en que dicha RT-125 no era ningún mastodonte pesado y escandaloso como las potentes India de aquellos días, sino una peso pluma, ágil y muy veloz, además de sumamente maniobrable. La Segunda Guerra Mundial, como ya se dijo, impidió que llegaran más de aquellas legendarias motos a Venezuela. Pero, y como anécdota curiosa, aunque no comprobada, parece ser, y como ya se relató en otros programas, cuando los submarinos alemanes merodeaban en el mar Caribe para unir tanqueros petroleros, a veces emergían para aprovisionarse. En aquellos intercambios con veleros margariteños y a cambio de legumbres, pescado, agua potable, gallinas, así como frutas frescas, entregaron por lo menos dos o tres de aquellas legendarias motos de KW.